Hola, bienvenidos al informativo institucional de la Universidad de Caldas, gestión con autonomía. Iniciamos contándoles que la administración de la Universidad de Caldas logró acuerdo completo sobre el pliego de peticiones con Cintra Universidad y Asofunde. El rector manifestó su agradecimiento a las organizaciones sindicales por su deseo inagotable de buscar alternativas y por su comprensión respecto a las condiciones económicas y financieras de la universidad. Durante la próxima semana iniciará la jornada de vacunación para docentes universitarios de la institución con el fin de permitir el retorno seguro a los campos. La fecha, los horarios y el lugar se informará a través de los medios oficiales de la Alcaldía de Manizales. En otras noticias institucionales les contamos que Manizales cuenta con laboratorio de innovación ubicado en el Centro Cultural Universitario Rogelio Salmona de la Universidad de Caldas. Esta iniciativa permitirá generar una mayor participación de los ciudadanos en las decisiones que se toman a nivel ciudad y que afecta a todos los residentes del municipio. Les compartimos otra buena noticia y es que la revista Kepes de la Facultad de Artes y Humanidades se ha mantenido en la categoría más alta del escalafón Simago por cuatro años consecutivos, lo que significa que esta publicación es reconocida por su influencia científica. La Universidad de Caldas continúa entregando mensajes de autocuidado que le permitan a la comunidad universitaria regresar a los campos de manera segura. Recuerden lavar sus manos frecuentemente, usar el tapabocas y mantener el distanciamiento físico. Consulte estas y más medidas en el Facebook institucional de la Universidad. Estas fueron las noticias por hoy. Que tengan una excelente jornada. Hasta pronto.